Buenas noches, espero que hayan pasado una linda semana desde la semana pasada que nos vimos. Esta clase va a ser la quinta clase de asesorías. El tema sería, seguimos con carbohidratos, el metabolismo de la glucosa en sí. Ya empezamos con el metabolismo de la glucosa, de los monosacáridos. Aparte tenemos la fructosa que está en estas bebidas, como en la inca cola y sobre la galactosa también un poquito nomás. Más importante sería la fructosa en este caso. Muy bien, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra que hayas prendido tu cámara. Espero que los demás también puedan acostumbrarse a prender su cámara para poder verlos y para ver si están entendiendo, para poder interactuar más. Empezamos sin más que decir nada. Nuestro índice de hoy, la vía glucolítica, la vía principal del metabolismo de la glucosa, su regulación, cómo se hace su regulación, lanzaderas, no vamos a tocar esta parte, vamos a tocarlo en el repaso, en la última clase antes del parcial que vamos a tener, el rol de la insulina, el tagón, creo que es la próxima clase, la vía de los ácidos grónicos, la vía de las pentosas, el ciclo de Krebs y su regulación. Bueno, vamos a hablar sobre las fases del metabolismo. Son cinco fases en total. En este caso, primera fase va a ser la posprandeal o absortiva. Pueden llamarse de dos formas, no se confundan porque a veces la teoría les dice posprandeal, a veces le dice absortiva en los exámenes. Tiene dos formas de llamarlo, posprandeal o absortiva, ni bien comes cero horas después de haber comido hasta las cuatro horas después de tu comida que hayas comido. En esta fase ocurre el almacenamiento de la glucosa en los tejidos periféricos como el músculo esquelético o el tejido adiposo. Y también se usa la glucosa que se haya ingerido. Y si ya es mucho y no necesitamos usar tanto para generar energía, se almacena. Esta es la fase uno, posprandeal o absortiva. Fase dos. ¿Qué hablo? Posprandeal o absortiva. Fase dos, posabsortiva, que es después de cuatro a doce horas después de haber comido. En este lugar ya no va a haber glucosa en la sangre que habíamos comido, que habíamos ingerido. Y lo que tenemos que hacer es sintetizar glucosa para que el cerebro no se quede sin su fuente de energía, que es la glucosa, su principal fuente de energía, que es la glucosa. Bueno, en esta fase se sintetiza glucosa de dos formas, por glucogenólisis y por gluconeogénesis. No lo menciono acá porque principalmente lo vamos a ver en la próxima clase. Esta vez solo vamos a ver más glucólisis. La fase tres, el ayuno temprano, de doce a treinta y seis horas después de haber comido, después viene la inanición temprana y la prolongada, que ya son días después de no comer ningún alimento, después de estar en el ayuno. La glucólisis, como bien saben, es la vía de metabolismo de la glucosa que empieza a partir del sustrato principal que es la glucosa y su fin es producir piruvato. Este es su producto final de la glucólisis que es el piruvato. Llega, bueno, no les menciono todas las enzimas que tienen que ver con la glucólisis porque uno, no es esencial que se la aprendan para su carrera, dos, no les viene en los exámenes. Los que le van a venir son estas que les, pues en el cuadrito, son las enzimas que regulan más que nada esta vía, pues siempre las enzimas que regulan la vía metabólica siempre les van a preguntar en los exámenes y son importantes. La glucosa entra a la célula, a cualquier célula, sea por su transportador GLUT2 o GLUT4, GLUT5, GLUT1 y primero que nada va a llegar la exoquinasa o la glucoquinasa. Exoquinasa para los demás tejidos y la glucoquinasa es específico, está enzima específico del hígado. Hace la misma reacción que es fosforilar a la glucosa en su carbono 6, pues es glucosa 6-fosfato. Una vez ingresada a la célula necesita esta reacción para que la glucosa que haya entrado no salga. Hemos visto en la clase pasada, creo, cuando la glucosa entra al páncreas y se libera la insulina. La primera reacción era esto, para que no salga la glucosa que haya entrado fuera de la célula. Luego viene, 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 tenemos la fructosa 6-fosfato, que se convierte a fructosa 1-c-bifosfato gracias a esta enzima, fosfoructoquinasa 1, la enzima principal de regulación de la vía de la glucólisis. Luego viene la aldosa, acá separa la molécula de 6 carbonos, que es la fructosa 1-c-bifosfato, a dos moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3-fosfato. En este caso ya va a ser una molécula de 3 carbonos, o sea, lo parto en mitad a mitad, pero la que sirve va a ser este, esta va a seguir con nuestra vía glucolítica para formar piruvato, es gliceraldehido 3-fosfato, para que no se, como que, para que no haya ningún, para que sea más efectivo la vía, este que se ha producido, la otra mitad, para poder usarlo también, existe esta enzima que es la adriosa fosfato-isomerasa, que lo convierte en gliceraldehido 3-fosfato, y una vez que se convierte ya pueden seguir con la vía. Así que vamos a tener dos moléculas de gliceraldehido 3-fosfato, dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, dos moléculas de P-fosfoenolpiruvato, que al final es convertida en piruvato gracias al piruvatoquinasa. Otro objetivo de la glucólisis es generar ATP, generar energía, las células que no pueden hacer ciclo de CRE, que no pueden hacer transporte de electrones, y la fosforización oxidativa, su única vía, su única fuente de energía va a ser esta vía, que es la glucólisis, nos produce en total de dos ATPs por cada glucosa, por cada molécula de glucosa, se parte en dos fases, una parte que gasta ATPs y la segunda parte que genera ATPs. En la primera parte se gastarían dos ATPs y al final, en la segunda parte se genera cuatro ATPs, y restando, vamos a, en total genera dos ATPs. Aparte podemos generar NADH, que es nuestro transportador de electrón, y el piruvato que se generó va a la mitocondria para ingresar al ciclo de CRE. Vamos a ver paso por paso las partes importantes que les he mencionado con este gráfico grande. La fosforización de la glucosa, el primer paso que lo hace es esta enzima, que es la exoquinasa, exoquinasa, convierte la glucosa en glucosa C-fosfato. Acá está, mire, uso el ATP, o sea, acá ya está usando la energía, más un magnesio, que es nuestro cooperador, cofactor. Le une un grupo de fosfato en el número 6, en el carbono 6 de nuestra glucosa, y se convierte en glucosa C-fosfato. La enzima es exoquinasa, y si hablamos la glucólisis del hígado, va a ser glucocinasa, más un nombre más específico. Hacen la misma función, son isoenzimas, o sea, hacen la misma función, pero su origen es diferente, por eso se llaman diferente, pero hacen la misma reacción. Luego nos pasamos un paso, y en el tercer paso tenemos a esta enzima, que es la fosfructoquinasa 1, les dije, la enzima principal que regula esta vía, convierte la fructosa C-fosfato a fructosa 1C-bifosfato. También usa ATP, y ahora ya no va a ser solo un grupo de fosfato, sino va a ser dos grupos de fosfato en ambos lados, en ambas manos. Va a ser fructosa 1C-bifosfato. Acá ya están las dos reacciones que nos tenemos que gastar energía para la glucólisis. Esta vía va a ser una vía irreversible. ¿A qué le llamamos vía irreversible en el caso de las vías metabólicas? Cuando la misma enzima no puede hacer la reacción contraria. Por ejemplo, esta hextoquinasa puede convertir la glucosa en glucosa C-fosfato, pero también puede convertir la glucosa C-fosfato en glucosa. En cambio, la fosfructoquinasa 1 no puede convertir la fructosa 1C-bifosfato a fructosa C-fosfato. O sea, no puede hacer la reacción reversa. Tiene que usar otra enzima. Por eso se le llama vía irreversible. Esta va a ser una vía reversible, a diferencia de esto. Y ya pues acá están las dos fases que gastamos dos ATP. Cuarto paso. Hace efecto nuestra enzima aldosa. Y convierte la fructosa 1C-bifosfato en dos moléculas, lo parte en dos, en mitad, para que sea más fácil de fosforirarlo, para que sea más fácil de usarlo como fuente de energía. Cada vez una molécula tiene que ser más chiquitita. Que eso ya hemos visto en la cosa pasada que se llama catabolismo. Es una vía catabólica la biocólisis. Hacer de una molécula más grande a una molécula más chiquitita. Y generar energía. La aldosa parte en dos de hidroxidazetona fosfato y aldeído-3-fosfato. Aldeído-3-fosfoglicerato. Como pueden ver, ahora ya son tres carbonos por cada molécula. Acá eran seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá ya va a ser dos. No, digo tres. Y este, el de abajo, el 3-fosfoglicerato, es decir, que vamos a usarlo para que siga a la vía glucolítica. Y forma piruvato al final. Pero, para no desperdiciar esta molécula, lo podemos convertir en triosa fosfato. Con la triosa fosfato isomerasa podemos convertirlo también en aldeído-3-fosfato. Y a partir de este punto, vamos a generar dos moléculas por cada paso. Ya. Acá es la última fase. Esta parte de la última fase es donde tenemos nuestro fosfono piruvato, el PEP, que hemos visto. Y, gracias a la enzima piruvatoquinasa, lo convierte en piruvato. Es la última fase. Bueno, antes ahí está, ¿no? Pero no es muy importante. Esta última fase es importante porque esta enzima también regula a la vía glucolítica. Y acá, bueno, como podemos ver, genera ATP. Uno de los puntos que genera ATP. Y vemos acá, y no está generando solo una molécula de ATP, sino hemos dicho que a partir de la que se divide en dos, a partir de esta vía que se divide en dos... Cada paso va a generar dos moléculas. O sea, a partir de dos fosfato de glicerato, va a haber dos moléculas. Acá también fosfono piruvato, dos moléculas y dos piruvatos. Ya que hay para cada reacción dos moléculas. Acá también vamos a generar dos ATP. Gracias a esta enzima. Por eso tenemos dos ATP. Hay otra reacción en la mitad, en la segunda fase, donde nos genera dos ATP que no le hemos mencionado. Y bueno, este piruvato, su destino va a ser varios. No es solo ir al ciclo de Krebs, no más. También el mismo citoplasma, antes de entrar a la mitocondria, puede convertirse en lactato. Si entra en la mitocondria, se convierte en acetilcoenzimada o oxalacetato. Y en el citoplasma también puede convertirse en alanina por una transaminación. Acá está. Llega el piruvato, que se generó por la glucólisis. Y en el citoplasma, esta es la membrana mitocondrial, la verde que vemos acá. Antes de entrar a la mitocondria, se puede convertir en lactato o se puede convertir en alanina. Y esta alanina es una fuente importante para la gluconeogénesis. Que es la síntesis de glucosa cuando no tenemos glucosa. En una fase de ayuno. Bueno, el piruvato, si entra a la mitocondria, por la piruvato carboxilasa, se puede convertir en oxalacetato. Y si hace efecto la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetilcoenzimada. Y esto después se junta, se une y se convierte en citrato y sigue su ciclo de Krebs. Que ya saben ustedes que lo han visto antes. Bueno, esta es toda la vía glucolítica que les acabo de mencionar. Nos hemos comido algunos pasos que no es tan esencial que digamos. Acá está la glucosa. Acá se gasta ATP en la primera fase. Dos moléculas de ATP. Y una vez que se haya dividido y tengamos cada dos moléculas en esta parte. Nos genera NADH. Acá se hace dos moléculas de NADH que se está generando. En este paso se genera dos ATPs. Acá otros dos ATPs. Y en total se genera cuatro ATPs. Pero como hemos gastado dos ATPs. Entonces, restando, en total por la vía glucolítica podemos adquirir dos moléculas de ATP. Tal vez le pregunten esto en el examen. Tal vez no. No estoy muy segura. Bueno, en la primera fase, ya les dije, dos moléculas de ATP. En la segunda se generan dos en este punto y dos en este punto. Así que cuatro en total. Aparte, muy importante, que es nuestro transportador de electrones. Este NOD, este dos, nos genera NADH, dos moléculas de NADH en este punto. Muy importante que esté esta coenzima que nos transporta hidrógenos y electrones. Porque al final esto va a ir a la mitocondria. Y va a ayudar a la fosforización oxidativa y generarnos un montón de ATPs. Y ahora la glucólisis, la vía glucolítica en varios tejidos. Es que a veces es simple y a veces tiene como que algunas vías diferentes a los demás tejidos específicos. El cerebro, músculo, tejido adiposo, los elitrocitos y el hígado. Vamos a ver, uno por uno. Primero, el cerebro, que es muy simple. Simplemente, como ya les dije, que es su principal fuente de energía. Ellos tienen su mitocondria también, viene la glucosa, se convierte en piruvato y este piruvato entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se fosforida y llega a la cadena transportadora de electrones y hace su oxidación fosforidada. Y generan mucho más ATPs. En total, como en una molécula de glucosa, podemos generar hasta 38 moléculas de ATPs. Y bueno, eso es todo. Simplemente el cerebro usa la glucosa que le llega. Como fuente de energía. Necesita un montón de ATPs el cerebro. El tejido adiposo hace sí un poco diferente a los demás tejidos. Porque hace una... Se desvía. Tiene una desviación en este punto. Llega la glucosa, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y llega a este punto donde la aldosa parte en dos, ¿se acuerdan? Uno es 3-fosfoglicerato y el otro es dihidroxiacetona fosfato. Este dihidroxiacetona fosfato se desvía y puede sintetizar triglicéridos. Y este es el componente del tejido adiposo, la grasa. Este es un tipo de lípido, también llamado lípido neutro, que se acumula en los tejidos adiposos. Y por eso el consumo de los carbohidratos, de la glucosa, aumenta nuestra masa adiposa en nuestro cuerpo y, bueno, genera obesidad. Así que mucho cuidado con comer excesivamente carbohidratos, como pan, harina, todo eso. No deben comer en excesivamente. En excesivo. Los elitrocitos también hacen un desvío. Viene la glucosa, llega hasta el punto de 1,3-bifosfoglicerato y hace un desvío. Un desvío que se llama desvío glucolítico. Acá está, desvío glucolítico para el intercambio gaseoso. Esta molécula, 2,3-fosfoglicerato, es importante para que regule a la hemoglobina, para que sea más afín o menos afín al oxígeno. Y así tiene que ver con el intercambio del oxígeno. Pues es muy importante este desvío. El único sitio donde se desvía, de esta forma generando 2, 3-bifosfoglicerato, es en el intercambio gaseoso. Otro punto importante en el elitrocito es que no tiene mitocondrias. O sea, este piruvato no va a entrar a la mitocondria y no va a hacer su ciclo de CREF porque no hay mitocondria. Entonces, ¿qué hace? Esta coenzima que nos transportaba hidrógenos y electrones tiene que rehusarse. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A dónde deja sus hidrógenos para volverse otra vez NAD y poder seguir con la vía glucolítica? Porque sin estos cofactores, la vía glucolítica se para. No deja de funcionar. Así que este piruvato decide convertirse en lactato, en el mismo citoplasma, y así dejar sus hidrógenos, el NAD, y convertirse otra vez en NAD, NAD sin H. Y este NAD sin H vuelve a la vía glucolítica y recibe los hidrógenos, recibe electrones y otra vez, otra vez se rehúsa en este punto, ¿no? Convertiendo el piruvato en lactato. Con nuestro lactato de cirrógenasa. Es claro, el elitrocito también es su única fuente, también la glucosa, al igual que el cerebro. Su vía glucolítica, también la vía glucolítica va a ser su única fuente de energía y obtendría dos ATPs por cada glucosa. O sea, hace una síntesis de ATPs con vía anaerobia, no sin oxígeno, no necesita oxígeno. Ahí está, glucólisis, anaerobia, y genera ATP en los elitrocitos. En el músculo, obviamente que va a tener mitocondrias, todo el músculo tiene mitocondrias, llega la glucosa, hace su vía glucolítica normal, llega hasta el punto del piruvato, pero hace la misma reacción que en los elitrocitos. Cuando hacemos un ejercicio intenso, los músculos necesitan ATP con más rapidez. Solo hace su glucólisis anaerobia, sin oxígeno. En cambio, cuando estamos caminando, cuando estamos trotando, cuando estamos haciendo nado, no es necesario que el músculo se gaste tanto y haga ATPs a gran velocidad, suficiente con que despacio entre el ciclo de Krebs, el piruvato, y vaya a la cadena transportada de electrones y genere gran cantidad de ATP. Y a esa base la glucólisis aerobia con oxígeno. Pero cuando tenemos tiempo, el músculo opta por esta vía, ¿no? La glucólisis anaerobia. Y para no quedarnos con solo NADH, lo dejamos en los hidrógenos en el piruvato y se convierte en lactato. En el músculo, como hay gran cantidad de esta vía, a veces cuando su rapidez de la glucólisis es mayor que en los demás tejidos, hay más NADH que NADH. Esto es muy importante, siempre va a haber NADH más que NADH en el músculo. Esto les puede preguntar en el examen. En el músculo, les he repito varias veces porque es importante, la vía glucolítica lo hace con gran rapidez, es muy rápido su vía glucolítica y por lo tanto hay más NADH que se genera que NADH, que es lo que necesitamos. Siempre va a estar faltando NADH en el músculo. Y este lactato, para que no se quede ahí, para que no se acumule y nos duela demasiado el músculo, porque este ácido láctico es lo que genera dolor muscular después de que hacemos un ejercicio intenso, como cargar pesas, correr 20 minutos muy rápido, se genera el lactato de ácido láctico y ese ácido láctico es lo que nos hace doler nuestros músculos. Y para que no se quede en el músculo, cuando desaparece el dolor, es cuando ese lactato se va al hígado, se mueve hacia el hígado. Y llegamos al hígado. El hígado es que nos hace todo, literal. Entra la glucosa por el GLUT2 y usamos la glucoquinasa, esta íntima específica que está en el hígado, solo está en el hígado. La glucosa se convierte en tritoxidazitonofosfato y acá también puede generar triglicéridos. Por eso es que hay una enfermedad que se llama el hígado graso, que es donde se desvío la glucosa y ya demasiada glucosa que entra, o sea, demasiado carbohidrato que ingerimos y la glucosa se desvía formando triglicéridos y almacenando demasiado lípidos en el hígado y forma a veces la enfermedad que es ácido graso. Pero si no, si es la cantidad regular de la glucosa que entra, se forma en glicerar y hidrofosfato, sigue a la glucólisis, entra al piruvato y genera energía para el propio hígado. Y el lactato que llega desde el músculo también forma piruvato con nuestro lactato deshidrogenado, con nuestra enzima lactato deshidrogenasa. Y a diferencia del músculo, la vía glucolítica es más lenta, por eso tenemos más NAD, más enzimas, más coenzimas NAD que NADH. Por eso generamos, gracias al lactato que llega desde el músculo, generamos NADH. Así como que se regula entre ambos tejidos, entre el músculo y el hígado. Hay un balance de estas coenzimas. En el músculo había más NADH porque la vía glucolítica era más rápido. En cambio, en el hígado hay menos NADH y más NADH para poder ser usado. Y ya, la regulación de la vía glucolítica son tres enzimas importantes y un plus que está acá que es el fosfo fructoquinasa 2. Bueno, esas tres enzimas ya lo hemos mencionado en nuestra vía glucolítica. La primera enzima es la exoquinasa que tiene varios isoenzimas. Son cuatro isoenzimas en total. La 1, 2 y 3 están en varios tejidos diferentes. Y la 4, que es la glucokinasa, es el único específico en el hígado. Ya les mencioné como 4 o 5 veces. Ya hemos dicho, la exoquinasa era la primera enzima que hace efecto a la glucosa cuando entra a la célula. Usa ATP, usa magnesio y se convierte en glucosa C-fosfato. Gracias a la exoquinasa o glucokinasa si estamos hablando en el tejido hepático, en el tejido del hígado. En el hígado. La glucosa C-fosfato, bueno, ¿cómo se regula esta enzima? Alostéricamente, porque es una enzima alostérica. Tiene dos sitios de unión alostéricos. Un sitio donde lo inhibe y un sitio donde lo activa. Esas son las enzimas alostéricas. La inhibición alostérica va a ser por retroalimentación. Si hay mucho producto de esta enzima, que es la glucosa C-fosfato, se empieza a inhibir la enzima. Esta regulación es mucho más sensible. Mucho más sencillo. También la insulina tiene efecto hacia esta enzima. Cuando hay mucha insulina, incrementa la velocidad de esta fosforilación, de esta enzima. Porque como hay mucha glucosa, hay mucha enzima también en la circulación para que la glucosa entre a los tejidos, para que no haya mucha glucosa en el terreno sanguíneo. Y así es, la primera enzima. La fosfatoquinasa 1 es la segunda enzima que es el lugar primario de la regulación de la glucólisis. Esa es la enzima más importante que regula la glucólisis. Hemos dicho que era una reacción irreversible porque cuando queremos convertir la fructosa C-fosfato en fructosa 1-C-bifosfato, usamos la fosfructoquinasa 1, esta enzima que regula la vida glucolítica. En cambio, si queremos volverlo, necesitamos la fructosa 1-C-bifosfatasa, que es otra enzima, ¿no? Es diferente. Y usamos acá otra molécula de ATP. Esta enzima, esta enzima, ¿quién lo regula? ¿O qué molécula lo regula? Acá tenemos las moléculas que activan más a la a la fosfatoquinasa 1, como la fructosa C-fosfato, o sea, su sustrato. Si hay mucho sustrato, la enzima se activa más. La fructosa 2-C-bifosfato también es una molécula muy importante que activa más, pero ocurre solo en el hígado. Si solo es, solo está este producto en el hígado, así que solo en el hígado va a usarse esta forma de regular a la enzima. El AMP es un potente regulador, o sea, activa bastante a esta enzima cuando hay mucho AMP en la célula. Y el citrato, que hemos dicho que es una, es un, un intermediario de la vía glucolítica aerovia, cuando entra al ciclo de Krebs el piruvato, genera citrato al final y este inhibe a esta enzima fosfatoquinasa. Es una forma de regular básico que se tiene que aprender y el ATP también, también es dependiente de ATP, está encima. Si hay mucha energía, si hay demasiada energía y ya no es necesario, que la vía glucolítica siga para generar energía. Así que si hay mucho ATP en la misma célula, empieza a inhibirse esta enzima. Aparte tenemos el AMP cíclico o la fructosa 12-bifosfato, que bifosfatasa, creo que, se he equivocado, o me he equivocado, jiji, bifosfatasa. La fructosa 12-bifosfato regula, aumenta la función de la fosfamutoquinasa. Este está mal. El AMP cíclico se inhibe a esta vía. Y tenemos a este plus, que es la enzima fosfamutoquinasa 2, que solo está en el hígado. Esta va a ser una vía que está regulada, que es para regular en el hígado. Acá está la enzima. Convierte, va a ser esta reacción de fructosa 12-bifosfato a fructosa 12-bifosfato. Esta enzima tiene dos formas de funcionar, como finasa, o sea, como fosforirando a los sustratos, o también puede ser una fosfatasa que desposforira a los sustratos y así regula a la vía glucolítica. También, este sí va a ser una enzima reversible, que la misma enzima puede ser ambas vías, puede devolverlo, y es dependiente del AMP cíclico. Cuando hay demasiado AMP cíclico, esta vía se va a inhibir. El AMP cíclico, hemos dicho que es un segundo mensajero que llega cuando hay mucho glucagón, cuando el glucagón va a ser aumentada esa AMP cíclico. Cuando hay glucagón, la hormona glucagón, esta vía glucolítica se va a inhibir gracias a que la fosforutoquinasa 2 se inactiva. Ahora, la glucosa 12-bifosfato y la fructosa 12-bifosfato activan a esta enzima, a los técnicos. La última enzima, el piruvatoquinasa. Conviene la fosforo en el piruvato, el PEP, en piruvato, acá está la piruvatoquinasa, que nos genera ATP, una reacción que nos genera ATP, que es activada por el mismo sustrato, la fructosa 12-bifosfato, y también por la ingesta de carboingratos. Pero es inhibida por la alanina, por el aumento de ATP, por el piruvato, o sea, por su producto, y en la fase de ayuno, para que no haya glucólisis en la fase de ayuno. En la fase de ayuno, lo que queremos es hacer más glucosa, no degradar a la glucosa, por eso se inhibe esta vía. Las isoenzimas de esta piruvatoquinasa, la M está en el músculo, el L está en el hígado y en el riñón, la isoenzima A está en los tejidos adiposos y en el pulmón. Y acá está. Seguimos con el control de la glucólisis. ¿Qué pasa en el hígado? El inhibidor de la glucólisis va a ser el glucagón. El glucagón llega al hígado y aumenta, como les dije, como es su segundo mensajero, el AMP cíclico, y en el AMP cíclico había muchas vías que se inhibía por el AMP cíclico, que es la fosofrutoquinasa 1, la piropatoquinasa 1, la fructosa 1 es el picosfatasa, también se inhibe gracias a este AMP cíclico y para la vía glucolítica, para que ya no degrademos más glucosa. Porque cuando hay glucagón es cuando estamos en la fase de ayuno. Y en la fase de ayuno, como les dije, lo que queremos es generar glucosa para que haya en el torre de sanguíneo no degradarlo. El hígado en su principal función es generar glucosa, no degradarlo. Por eso, el glucagón hace toda esta vía para inhibir a estas enzimas. En el músculo va a hacer efecto la catecolamina, que por ejemplo la adrenalina es una catecolamina. Aumenta también el AMP cíclico, pero indirectamente en el músculo va a promover la gluconeogénesis, la glucogenólicis, perdón, que es la lisis del glucógeno, que es una molécula gigante, así como el almidón, ramificado, como hemos visto en la clase pasada, es una molécula gigante que nos almacenaba glucosa. Esto se lisa y nos genera glucosa. Nos genera glucosa y fosfato y esta glucosa y fosfato puede entrar a la vía glucolítica y nos genera energía en el músculo. En el músculo ocurre esto por las adrenalinas. El músculo mismo usa su glucógeno y genera glucólisis, por eso se activa la fosfatoquina en el músculo. Se activa la glucólisis. Pero, allá, y cuando viene la insulina, la insulina lo que hace es activar la vía para formar glucógeno. Es lo contrario que hacen las catecolaminas o el glucagón. Y se inhibe la glucólisis. No, se activa la glucólisis, no la insulina. La velocidad de transporte de glucosa aumenta, claro, gracias a la insulina cuando activa la enzima de la hexokinasa. En resumen, seguimos con la regulación. Tenemos a estas cuatro enzimas que regulan nuestra glucólisis, esta vía glucolítica en la hexokinasa va a ser el ingreso de la glucosa C-fosfato o no, el aumento de la glucosa C-fosfato inhibe alastéricamente y la insulina incrementa la actividad de la hexokinasa 1 para que aumente más el ingreso de la glucosa a los tejidos. La fructosa 1, la fosfofrutoquinasa 1 se activa por estos productos, se inactiva principalmente por el citrato y por el aumento de la ATP. La fosfofrutoquinasa 2 se activa por el PEP, por la fructosa 1, C-bifosfato y por la ingesta de carbohidratos y lo contrario, se inactiva por la ganina, el ATP, el piruvato y el I1, el piruvatoquinasa, se inactiva por el AMP cíclico que es nuestro segundo mensajero de glucagon de las catecolamines y se activa por la glucosa C-fosfato y la fructosa C-fosfato. Ya. Este es todo como que un resumen los puntos que es necesario que se aprendan sí o sí, lo pueden ir leyendo cuando termine la clase, cuando quieran repasarlo, lo mismo que les dije, sí, nada nuevo, es lo mismo que les dije hasta este momento. Y ahora entramos a los demás monosacáridos o disacáridos. Acá tenemos la sacarosa que es el dulce, es el azúcar prácticamente que estamos que ingerimos en nuestro cafecito, en los dulces que comemos la sacarosa es el azúcar dulce en sí, el azúcar en sí. Lo C-degrada y nos genera glucosa y fructosa que es la monosacárida que vamos a ver. La lactosa que está en la leche se degrada y convierte en glucosa y la lactosa. Y la maltosa que está también en las frutas nos genera dos glucosas. Y ya hemos hablado de la vía metabólica de la glucosa así que vamos a hablar ahora de la fructosa como se mete a la vía glucolítica para generarnos también el ciego que también es un azúcar y es una fuente de energía así como la glucosa en sí pero como es otro tipo de molécula como tiene otra estructura necesitaba más enzimas diferentes específicas para la fructosa. El hígado entra al hígado el punto importante acá es que en el hígado va a tener su enzima específica también que lo fosforil que es la fructosa la fructoquinasa pero en el extrahepático hace efecto la misma enzima que es la exoquinasa pero en el hígado va a hacer efecto la fructosa la fructoquinasa y se convierte al final en el piruvato pero lo importante es que esta vía no va a ser regulado por la fosforoquinasa 1 que era la enzima principal que regulaba la vía glucolítica en el caso que entre la glucosa en cambio la fructosa no va a ser regulada por esa enzima y eso va a ser muy importante porque ya lo vamos a ver ahorita en el hígado en el caso de la glucosa va a ser todo esto llega hace efecto la glucocinasa que es la enzima específica del hígado va a ser regulado por la fosforoquinasa 1 se divide por la aldosa y genera glicera de hidrofosfato y sigue con la vía glucolítica la fase 2 de la vía glucolítica en cambio en la fructosa que pasa hace efecto la fructoquinasa se convierte en fructosa 1 fosfato diferente a la 6 fosfato necesitan una aldosa B para convertir para dividirlo también en hidroxiacetona y glicera aldeído este glicera aldeído gracias a la triosa quinasa y ATP nos genera glicera aldeído 3 fosfato y una vez generado glicera aldeído 3 fosfato recién va a ser el mismo producto un mismo intermediario que la glucólisis de la glucosa y se va a incorporar a esta vía glucolítica desde la segunda fase o sea ya desde la mitad y eso que nos dice que la fosforoquinasa 1 no va a tener que ver con la fructosa o sea la fructosa ya entra después de que la fosofrutoquinasa 1 haya hecho efecto en la vía glucolítica por eso es que la fructosa va a ser independiente de la regulación de nuestra fosofrutoquinasa 1 y eso a qué nos lleva son los apuntes que pueden ir leyendo después si es que ingerimos fructosa sin control ¿qué pasa? como no va a ser regulado va a avanzar hasta donde se le dé la gana va a entrar al ciclo de Krebs como se va a convertir en piruvato al final entra entra convierte gran cantidad de piruvato y el piruvato entra al ciclo de Krebs y como hay bastante piruvato el ciclo de Krebs se agota como hace agota al ciclo de Krebs y para que no pase eso porque si se agota deja de funcionar el ciclo de Krebs que está en la mitocondria para que no pase eso hace una vía un desvío el ciclo de Krebs y lleva el citrato que es un intermediario metabólico el citrato lo lleva afuera de la mitocondria lo excreta de la mitocondria y este citrato se puede convertir en acetilcoenzima otra vez y este acetilcoenzima fuera de la mitocondria se convierte en ácidos grasos este ácido graso puede convertirse en triglicéridos o fosfolípidos que son los lípidos es la grasa en sí y esta es otra vía que nos prueba que la ingesta de Coca-Cola que tiene alta cantidad de fructosa o el las bebidas energizantes que también tiene gran cantidad de fructosa porque les quieren dar dulce a la bebida en sí esas ingestas de bebidas puede que nos cause todo esto o sea para que no se agote nuestro ciclo de Krebs como no se va a regular la vía glucolítica entra y entra y entra y aumenta la velocidad del ciclo de Krebs y eso hace que el citrato aumente se vaya afuera y nos produzca lípidos y si se produce demasiado lípidos en el hígado porque estamos hablando del hígado ocurre el hígado brazo que es una enfermedad que todavía puede ser reversible controlando nuestra dieta o sea sin comer muchos carbohidratos disminuyendo el azúcar el café sin no tomar café con azúcar puede ser reversible pero si no nos damos cuenta y seguimos con esa forma de alimentarnos el hígado brazo sigue avanzando puede convertirse en fibrosis que ya es irreversible ya y al final convertirse en cirrosis hepática que ya es la disfunción completa de esa parte del hígado y ese sí va a ser irreversible así que mucho cuidado con esas bebidas energizantes que tienen fructosa por favor y le dicen a su familia también para que evite esta enfermedad a esta enfermedad se le llama el hígado brazo no alcohólico porque esto generalmente la cirrosis hepática es más frecuente cuando estás ingiriendo alcohol ocurre la misma cosa pero en este caso va a ser sin alcohol no estás bebiendo alcohol no es alcohólico pero por la ingesta alta de carbohidratos o de glucosa de fructosa puede ocurrir esto así es esto va a ser en el hígado en la fructosa en los tejidos extrahepáticos va a hacer efecto en la gestoquinasa así que nos genera fructosa 6-fosfato y esta fructosa 6-fosfato si va a ingresar en este punto de la vía glucolítica o sea en la primera fase y va a hacer efecto de la fructosa de fructosa de toxinasa 1 así que esta si va a ser regulada por esta enzima en el tejido extrahepático pero en el hígado ocurre lo que ya hemos hablado y por eso en el hígado si se puede acumular ácidos grasos y es peligroso nada más simple ahora la galactosa la galactosa nos generaba gracias a la lactosa que tomamos la leche que tomamos eso también va a ser fuente de energía gracias a que se convierte en galactosa 1-fosfato después en glucosa 1-fosfato ya puede estar ingresando a la vía glucolítica acá vemos la glucosa 1-fosfato pero en los tejidos en el tejido en las glándulas mamarias nosotros sintetizamos leche y esto como ocurre la glucosa 1-fosfato genera UDP galactosa en este punto y gracias a la lactosa sintetasa a la lactosa sintetasa se une con la glucosa otra vez y nos genera nuestro disacárido que es la lactosa que es la leche prácticamente y esto ocurre gracias a la hormona prolactina que es generada por nuestro cerebro que ayuda a producir la leche la oxitocina a diferencia de esta hormona nos hace que nos ayuda a que las glándulas mamarias boten leche secreten leche esta es la diferencia entre estas dos enzimas la prolactina produce la leche o sea hace esta vía de producir la leche y la oxitocina lo que hace es excretar la leche ya ahora las vías de los ácidos urónicos ya estamos entrando a las vías de la glucosa que no son las principales la principal vía era la glucolítica la vía metabólica de la glucosa era la vía glucolítica en cambio estas son las vías alternas digamos los plus que hace la glucosa que nos genera también productos importantes como el ácido glucurónico acá tenemos esta vía de los ácidos urónicos nos genera ácido glucurónico este ácido glucurónico es muy importante para la degradación de los fármacos se junta a los fármacos o sea hace la glucolonización y hace más fácil para que el fármaco se secrete en la orina porque el fármaco generalmente es liposoluble es moléculas grandes se tiene que degradar se tiene que metabolizar en nuestro organismo para que sea excretado más fácilmente por los riñones y el ácido glucurónico hace eso nos ayuda a la excreción de los fármacos nos ayuda a la excreción de los fármacos el ácido glucurónico aparte nos genera hondroitinsulfatos ácidos hialurónicos que son estas glicoproteínas extracelulares que son que es parte de la matriz extracelular también es importante y también nos genera heparina que es nuestro anticongru nuestro anticoagulante heparina las vías de ácido glucurónico nos genera todo esto y el ácido glucurónico es una vía alternativa como les dije cuando hay mucha glucosa también se puede ir a estas vías y no forma ATP esta vía no es su principal objetivo formar energía otra vía principal que sí o sí se tiene que aprender que se tiene que aprender es la vía de las pentosas otra vía alternativa de la glucosa este fin más que nada es producir esta molécula el NADPH NADPH hasta ahora en la vía glucolítica hemos visto NADH en este caso va a ser NADPH que es muy importante para la síntesis de ácidos grasos cuando queremos ácidos grasos ya este ya sí el NADPH se va a generar por la vía de las pentosas es principalmente ocurre esta vía en el hígado ya el regulador de NADPH obviamente es la principal fuente de NADPH esta vía de las pentosas ya esto lo pueden leer también no es nada difícil se divide en dos fases una de la formación de la ribosa una vía oxidativa y la formación de NADPH ocurre en la primera fase y en la segunda fase ya va a ser precursores de los ácidos de las pentosas de los desoxirribosas que va a ser fuente para nuestra para la síntesis de nuestro ADN para nuestras para nuestras bases nitrogenadas acá está la glucosa en lugar de irse a la vía glucolítica después de la glucosa C de fosfato viene nuestro cofactor que es el NADP y genera y agarra dos hidrógenos a partir de esta glucosa y genera NADPH una molécula de NADPH acá seguimos seguimos y nos genera otra molécula de NADPH y al final la ribulosa 5-fosfato que es el precursor de la ribosa este NADPH va a ser muy esencial para que nos genere lípidos este NADPH va a ser esencial para la generación o la síntesis de ácidos grasos que vamos a ver después de parcial pero tiene que tener en cuenta que esto va su fuente de esta molécula va a ser las vías de la pentosa que ocurre gracias a la ingesta de la glucosa la segunda fase va a ser una fase no oxidativa y genera precursores de la ribosa como esta estas 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 la ribosa 5-fosfato tenemos acá y al final esto se puede unirse otra vez a la vía glucolítica formando que sea de hidrofosfato o fructosa 6-fosfato y ya al final último punto de esta clase el ciclo de Krebs el ciclo de Krebs es una vía de oxidación que genera energía oxida muchos nutrientes como el ácido graso los aminoácidos y la glucosa en sí ocurre en la mitocondria y va a ser va a generar transportadores de electrones como el NADH o el FADH comienza a partir del piruvato como pueden ver acá tenemos el piruvato que llega a partir de la vía glucolítica puede llegar por el lactato por el músculo que genera lactato puede llegar por la anina a partir de los músculos y se convierte en piruvato primero este piruvato entra a la mitocondria y si es catabolizado por el piruvato carboxilasa que es una enzima piruvato carboxilasa nos genera oxalacetato o también escrito AOA no sé por qué le escriben así oxalacetato AOA si es que si le hace efecto el piruvato deshidrogenasa más una NADH que es nuestro cofactor se convierte en acetilcoenzima estas dos moléculas se juntan por el citrato sintasa y convierte el citrato que es nuestra y acá va a ser el inicio del ciclo de Krebs que creo que ya muchos han visto la canción de ciclo de Krebs y a veces se lo aprenden yo no nunca me lo aprendí pero creo que hay gente que si lo hace mi amiga lo hacía y bueno pueden ver acá que la única fuente del ciclo de Krebs no es no es no son no es la glucosa en sí los aminoácidos pueden llegar y convertirse en acetilcoenzimada los ácidos grasos también se pueden convertir en acetilcoenzimada y generar el citrato y comienza el ciclo de Krebs comienza 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 y el fin del ciclo de Krebs es generar electrones como pueden ver acá estos electrones van a ser transportados hacia la cadena transportadora de electrones gracias a nuestros coenzimas NAD o FAD generando NADH y FADH y esto les va a llevar a la cadena respiratoria y ocurre acá la fosforilación oxidativa y nos genera mucha cantidad de ATP así nosotros respiramos nuestras células respiran de este modo generando oxígeno no generando ATP a partir de la glucosa y a los desvíos que hace el ciclo de Krebs o sea el ciclo de Krebs su fin principal es generar muchos electrones generar transportadores de electrones pero aparte también tiene sus desvíos así como la vía glucolítica a partir del citrato hemos dicho que puede generar ácidos grasos a partir de nuestro alfa cetoglutarato cetoglutarato genera muchos aminoácidos como la glutamato o vitamina la prolina la arginina y también las purinas que es nuestra base nitrogenada del ADN el succinicoa también nos genera el emo el oxalacetato también es una vía de desvío importante a la hora de que queremos hacer glucosa cuando queremos hacer glucosa se activa la vía gluconeogénesis que es gluconeo o sea sintetiza la glucosa a partir de productos que a partir de sustratos que no tienen nada que ver con carbohidratos como el oxalacetato por ejemplo o aminoácidos o ácidos grasos no aminoácidos ya el oxalacetato se forma fosfono de piruvato y acá empieza la gluconeogénesis y nos produce glucosa esto solo ocurre en el hígado es un desvío del hígado y ya claro el desvío del ciclo de Krebs nos genera glucosa por la gluconeogénesis nos genera lípidos por el citrato a partir del citrato y nos genera muchos aminoácidos acá tenemos glutamato aspartato serina tirosina todos estos son los aminoácidos que podemos generar a partir del ciclo de Krebs la regulación del ciclo de Krebs también no es muy difícil el acético enzima no solo viene del piruvato hemos dicho también puede prevenir no provenir puede venir a partir de los ácidos grasos y de los aminoácidos que se acoplan al ciclo de Krebs los activadores de este ciclo de Krebs van a ser las fosfatasas y los inhibidores van a ser las sinazas y se produce estos tres moléculas NADH y FADH tres moléculas de NADH y una molécula de FADH que son nuestras transportadoras de electrones para llevar a la cadena transportadora de electrones conectando con la cadena ya ya como les dije en el ciclo de Krebs se va a generar dióxido de carbono tres moléculas de NADH una molécula de GTP que es también igual que la ATP fuente de energía y dos moléculas de NADH que son los transportadores de electrones que es muy esencial también estas también se tienen que rehusarlo una vez sus electrones lo llevan a la cadena transportadora de electrones a la cadena transportadora de electrones van a ser rehusados y van a volver otra vez a la vía del ciclo de Krebs y van a coger otros electrones los lleva y así siempre se van a tener que rehusarlo eso es todo al final les dejé un cuadro de diferencia de diabetes miguitos el tipo 1 tipo 2 sé que les van a venir una tarea de esto de que tienen que hacer diferencias entre estos dos tipos de diabetes miguitos lo característico que uno su tratamiento va a ser insulina porque este tipo de diabetes miguitos no va a generar insulina en cambio el otro el tipo 2 si genera energía en nuestro cuerpo pero no capta nuestros tejidos periféricos no capta la insulina va a ser resistente a la insulina por eso su tratamiento no va a ser con insulina este generalmente se aparece en temprana edad en los niños menores de 20 años y esta base ya adquirida prácticamente completamente adquirida tiene mucha relación con la obesidad y con la harta ingesta de carbohidratos por eso tiene que ver con este tema que hemos hablado de la fructosa y de la vía glucólica si tienen les dejo la tarea que puedan leer el libro de Vainez para ver qué relación tiene la diabetes miguitos tipo 2 y la ingesta el consumo excesivo de los carbohidratos muchas gracias chicos creo que avance muy rápido tal vez terminamos rápido me parece una hora lo terminamos si tienen preguntas me las hacen ahorita si no les mando el link del forms para que puedan resolver el pasito si tienen preguntas si tienen preguntas dejamos de grabar un toque muchas gracias por su atención ya vamos a ver vamos a ver